la bpn de microsoft defender está llegando más usuarios eso quiere decir que está más disponible sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a destacar esto microsoft defender ya sabemos que forma parte desde hace ya algún tiempo de la propuesta de microsoft para poder proteger la seguridad de los usuarios bueno de ese es lo que se piensa pero ya sabemos cómo es todos los problemas que se tienen últimamente con las actualizaciones al menos en seguridad está ahí un poco estable lo que es el sistema operativo de red moon y hay que enmarcar que si bien hablábamos acerca de la propuesta de microsoft para proteger a los usuarios esto con la suscripción a microsoft 365 que los de red moon decidieron incluirlo también con los planes ahí a modo personal y microsoft 365 familia lo que es el defender meses después de dicho movimiento a principios del año pasado dieron un paso bastante significativo al empezar al hacer que defender se instalara automáticamente en todos aquellos pcs en lo que se instalara alguna de las aplicaciones de microsoft 365 un movimiento que probablemente respondía el bajo nivel de implementación de defender entre los suscriptores que en muchos casos desconocía el que tenía acceso a esta herramienta no hay datos concretos al respecto pero cabe imaginar que su uso a consecuencia de este movimiento hizo que se creciera exponencialmente y este crecimiento además no se circunscribe exclusivamente el ecosistema del pc pues microsoft defender también cuenta con versiones para android y para aires que en algunos casos reciben funciones antes incluso que la versión para pc y permite la instalación en un total de cinco dispositivos por cuenta de usuario y sin duda está teniendo buenas valoraciones por parte de los usuarios a finales del 2023 defender empezó a ofrecer el servicio de bpn a sus suscriptores esto en eeuu en la versión para android bien según informa desde hoy microsoft el servicio de bpn incluido en windows defender ya dio el salto de eeuu a reino unido y también de android a aires con planes de llegar a más territorios y también a windows y mac os próximamente la bpn de windows defender ofrece lo que esperamos un servicio de ese tipo pero sin duda esto resulta ahora más familiar nos permite escoger la ubicación de salida de nuestra conexión internet lo que obviamente lleva por supuesto al entendimiento de que este movimiento es por parte de microsoft por una respuesta al llevado a cabo recientemente por google con la eliminación de su servicio de bpn de los beneficios de google home y es que si efectivamente la imposibilidad de elegir la geografía de salida ha sido también un elemento característico del servicio de google esto claro obviamente que plantea la gran duda es evidente que la expansión del alcance de las bpn de windows defender es un intento de captar a los suscriptores de google one están descontentos con la medida tomada por google sin embargo la tecnología del buscador ha afirmado que la razón por la que eliminó este servicio es en resumidas cuentas porque prácticamente nadie lo utilizaba así es que nos planteamos si microsoft logrará encontrar oro donde google no lo había hecho obviamente que veremos cómo es que se encara todo ello pero como dicho esto es más que nada dirigido para los usuarios que tienen una suscripción de microsoft 365 porque a modo general no lo estarías ahí denotando demasiado la bpn de defender la cual estaré llegando más usuarios aunque un poco limitado sigue siendo limitado por el hecho de que se expande de eeuu a únicamente reino unido gran limitación así es que nada yo hasta aquí me despido déjame saber si actualmente utilizas una bpn cuál es la que estás utilizando si utilizas antivirus o no o te quedas con defender déjame saberlo y nos veremos hasta en un futuro vídeo bye bye